Son innumerables las solicitudes que recibe la cuadrilla de malla vial y equipamiento y que han sido atendidas mediante la elaboración de una agenda que permite ejecutar las obras en el tiempo establecido. Llevamos una semana larguita trabajando aquí en el parqueadero del barrio San Bernardo. Hemos intervenido aproximadamente con 50 metros cúbicos de asfalto de mezcla caliente. El día de hoy terminamos la labor aquí en este barrio. ¿Qué se viene? En estas próximas semanas, en este gobierno, el doctor Héctor Guillermo Mantilla, intervendremos en barrios como Santa Ana, esperemos en Santa Ana y en el casco antiguo en las próximas semanas. Y de ahí en todo lo que tenemos en la agenda de cuadrillas. Según el funcionario, la cuadrilla ha llegado a muchos barrios del casco antiguo, del sector de Cañaveral y de la Cumbre, donde intervienen hasta 300 metros cúbicos en mezcla asfáltica caliente y en concreto. Hoy estamos recibiendo cerca de 50 metros de pavimento, de asfalto, donde podemos estar haciendo un reparcheo importante en el parqueadero principal del barrio San Bernardo, gracias a las cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura del municipio y pues a esta gran labor que realiza el municipio en pro y en beneficio de las comunidades. Sabemos que a veces la gente dice que son pañitos de agua tibia, pero hay que llegar con pequeñas inversiones a mejorar de una u otra manera la calidad de vida de los habitantes y en los sectores donde hay hayacientes daños que necesitan de esa inversión. Para acceder a los servicios de la cuadrilla, el interesado debe enviar una solicitud a la Secretaría de Infraestructura de Florida Blanca explicando el tipo de requerimiento y la ubicación con fotografías que permitan identificar la solución que requieren.